A Matilde le gusta, entonces, a ver si la conocen, yo le dedico a mi tío Juanca porque con esa canción no me interesa, y tengo además el disco de vinilo que me ha regalado de ese temita, gracias tío El diosero de tu pecho, es el que yo quiero, es el que brilla en la noche de mi desfer El que debería ser querido, pero es un fuego, y a cuya luz desentrañó todo mi bien Es el que suelo, nada más quiero, después que importa la muerte de tu venciero Bueno Ay, la, 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 la Después que importa la muerte de tu venciero El diosero de tu pecho, es el que yo quiero Que con su luz cegadora, más hondo ver Que con su lleve quemante, detiene el tiempo Y el amor inmoviliza mi pensamiento Es el ser, nada más quiero Después que importa la muerte de tu venciero En el duelo de tu pecho, la, 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 la Después que importa la muerte de tu venciero El diosero de tu pecho Que bonito